Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi alma Llena mi ser Lléname Lléname Con tu presencia Lléname Lléname Con tu poder Lléname 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 Con tu bondad Lléname 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 Con tu bondad Lléname 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 Con tu presencia Lléname 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 Ven Espíritu Santo, ven Ven, ven a mi corazón Ven Espíritu Santo, ven Transforma mi vida con tu amor Ven Espíritu Santo, ven Ven, ven a mi corazón Ven Espíritu Santo, ven Transforma mi vida con tu amor Ven Espíritu Divino, que confundida Estoy, ven ilumina mi camino Pues sin ti no sé a dónde voy Ven Espíritu Divino, que confundida Estoy, ven ilumina mi camino Pues sin ti no sé a dónde voy Ven Espíritu Santo, ven Ven Espíritu Santo, ven Ven Espíritu Santo, ven Ven, ven a mi corazón Ven Espíritu Santo, ven Transforma mi vida con tu amor Ven Espíritu Santo, ven Ven, ven, ven a mi corazón Ven Espíritu Santo, ven Ven, ven Espíritu Santo, ven Transforma mi vida con tu amor Ven y visita mi alma Ven, ven dulce consolador Ven, ven escudriña mi alma Sana mis heridas, por favor Ven, ven, visita mi alma Ven, ven dulce consolador Ven, ven escudriña mi alma Sana mis heridas, por favor Ven Espíritu Santo, ven Ven Espíritu Santo, ven Ven, ven Espíritu Santo, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, ven a mi corazón. Ven, Espíritu Santo, ven. Transforma mi vida con tu amor. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, ven a mi corazón. Ven, Espíritu Santo, ven. Transforma mi vida con tu amor. Oh, amable huésped del alma, derrama esa efusión. Regala tus sagrados dones, da gozo y paz a mi corazón. Oh, amable huésped del alma, derrama esa efusión. Regala tus sagrados dones, da gozo y paz a mi corazón. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Jesús, estoy aquí Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías ¿Qué puedo ofrecerte? Solo sé que quiero ser diferente Jesús, estoy aquí Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte Quisiera poder enfrentarte Amar como tú amas Sentir como tú sientes Mirar a través de tus ojos Jesús En la soledad de mi noche Jesús No No puedo abandonarte Jesús En mí penetraste Me habitaste Triunfaste Triunfaste Y hoy vives en mí Sentir Amar Como tú amas Sentir Sentir Como tú sientes Mirar Mirar A través de tus ojos Jesús 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 Ven Levántate Señor Dentro de mí Que yo quiero vivir es para ti Mi alma está sedienta De tus fuentes de amor Condúceme a tus torrentes, Señor Te entrego hoy mi vida, mi Señor Tú sabes que muy pobre yo estoy La luz de tu mirada fue quien me conquistó Y enamorada estoy en tu mansión Un pedazo de cielo me envolvió Y prisionera soy de tu amor La libertad del mundo nunca sació mi ser Hasta que a tus fuentes vine a comer Levántate, Señor, dentro de mí Que yo quiero vivir es para ti Mi alma está sedienta de tus fuentes de amor Condúceme a tus torrentes, Señor Condúceme a tus torrentes, Señor Dile al Espíritu Santo, fluye Fluye en mi vida, en todo lo que hago Fluye, Espíritu, fluye Fluye, Espíritu, fluye Fluye, Espíritu, fluye Aquí está mi vida, para que la uses Fluye, Espíritu, fluye Fluye, Espíritu, fluye Aquí en mí, fluye, Espíritu, fluye ¿Vas a decir ahora? Aquí está mi vida, para que la uses Fluye, Espíritu, fluye Vas a decir ahora, sopla, Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo es como un sopro Es como un viento, es como una suave brisa Sopla, Espíritu Santo Sopla, sopla, haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, para que la uses Sopla, Espíritu, sopla Unge, unge, Espíritu Santo Unge, Espíritu, ungeme Díselo Ungeme, Espíritu, unge Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, para que la uses Unge, Espíritu, ungeme Una vez más dile, junto con nosotros Sana, Señor, sana Espíritu Santo de Dios Sana, Espíritu, sáname Sana, Espíritu, sáname Para que te sane, déjalo fluir en tu ser Puede haber un milagro hoy en tu vida Si le pides que fluya, que sopla Para que unja, que sane tu vida Fluye, Espíritu, fluye Fluye, Espíritu, fluye Fluye, Espíritu, fluye Fluye, Espíritu, fluye Sopla, Espíritu, sopla Unge, Espíritu, unge Saná, Espíritu, sáname Saná, Espíritu, sáname Saná, Espíritu, sáname Ven, Espíritu, sáname Ven, Espíritu de Dios Sobre mí Sobre mí Me abro A tu presencia A tu presencia Cambiarás Mi corazón Mi corazón Ven, Espíritu De Dios Sobre mí Sobre mí Sobre mí Sobre mí Sobre mí Sobre mí Me abro A tu presencia Cambiarás Mi corazón Mi corazón Toca mi debilidad Toma todo lo que soy Pongo mi vida en tus manos Y mi fe Poco a poco llegarás A inundarme de tu luz Tú cambiarás mi pasado Cantaré En el Espíritu de Dios Sobre mí Sobre mí Me abro A tu presencia Cambiarás Mi corazón En el Espíritu de Dios Sobre mí Sobre mí Me abro A tu presencia Cambiarás Mi corazón Mi corazón Ven Espíritu Santo Ven llénanos Ven llénanos Ven Espíritu Santo Ven llénanos Ven llénanos Ven llénanos Pide el Espíritu Santo Dile que venga Dile que te llene Dile que te selle este día Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven llénanos Ven llénanos Señor Pídelo para tu vida Para tu familia Pídelo para ti Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven llénanos Señor Ven Espíritu Santo Ven llénanos Ven séllanos Señor Ven llénanos Ven séllanos Señor Ven sobre toda la iglesia Ven sobre toda la iglesia Santa, Católica, Apostólica Y una Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven llénanos Ven llénanos Señor Ven Espíritu Santo Ven llénanos Ven séllanos Señor Ven llénanos Ven séllanos Señor Ven Señor Ven Espíritu Santo Ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mar. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mar. Ven Espíritu Santo, ven, es la promesa del Padre, llámalo. Tu promesa del Padre, don de Cristo Jesús, ven y danos tu fuerza para llevar nuestra cruz. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mar. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mar. Él es el llamado Paraclito, nuestro confortador. Tu llamado Paraclito, nuestro confortador. Ven y habita en nosotros por la fe y por el amor. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mar. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mar. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mar. En el cuerpo y la sangre del Señor, se convierten ahora en pan y vino de amor. En el cuerpo y la sangre del Señor, compartimos la misma comunión. En el cuerpo y la sangre del Señor, se convierten ahora en pan y vino de amor. En el cuerpo y la sangre del Señor, se convierten ahora en pan y vino de amor. En el cuerpo y la sangre del Señor, se convierten ahora en pan y vino de amor. En el cuerpo y la sangre del Señor, como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar. Los cristianos son un cuerpo formarán, como gotas de agua que se funden en el mar. Los cristianos son un cuerpo formarán, como gotas de agua que se funden en el mar. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador. En el cuerpo y la sangre del Señor, se convierten ahora en pan y vino de amor. En el cuerpo y la sangre del Señor, se convierten ahora en pan y vino de amor. En el cuerpo y la sangre del Señor, en la mesa de Dios se sentarán. Como hijos su pan comulgarán. Una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán. Una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Tú nos diste a tu madre, nos diste tu cuerpo, tu sangre envántar. Tú nos diste esperanza, la fe y nos hiciste capaces de amar. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Amén. Madre del Salvador, adiós, oh madre mía, adiós, adiós, adiós. De tu divino rostro la belleza al dejar, permíteme que vuelva tus plantas a besar. Adiós, reina del cielo, madre del Salvador, adiós, oh madre mía, adiós, adiós, adiós. De tu divino rostro de tu amor, adiós, adiós, jardín, adiós, 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 adiós. del Salvador, adiós, oh Madre mía, adiós, 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 hija del Padre, Madre del Hijo, adiós, del Espíritu Santo, tocasta, esposa, adiós, adiós, reina del cielo, Madre del Salvador, adiós, oh Madre mía, adiós, 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 oh Madre Virgen, más pura que la luz, jamás, jamás me olvides delante de Jesús, adiós, reina del cielo, Madre del Salvador, adiós, oh Madre mía, adiós, 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 Dios del cielo, encanto, del universo, honor, abraza el alma mía, en tu gloria y amor, adiós, adiós, reina del cielo, Madre del Salvador, adiós, oh Madre mía, adiós, 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 adiós. Madre del Salvador Solo cantarte a ti Solo cantarte a ti Solo cantarte a ti Solo amarte a ti Con todo mi corazón Solo seguirte a ti Solo pensar en ti Solo pensar en ti En cada momento Solo confiar en ti Solo confiar en ti Solo confiar en ti Solo confiar en ti Yo deposito en ti Yo debocieto en ti Mis miedos e ilusiones Tú eres mi mirar Tú eres mi mirar Mis ojos están en ti Porque tú eres mi luz Porque tú me amas Porque tú me cuidas Como un niño en tus brazos Segúndeme en tu regazón Porque tú me amas Porque tú me cuidas Como un niño en tus brazos Como un bebé en tu regazón No alejarme de ti No alejarme de ti Es lo que mi alma espera Estar siempre en ti Yo descanso en ti Yo descanso en ti Yo descanso en ti Porque tú me amas Porque tú me cuidas Como un niño en tus brazos Como un bebé en tu regazo Como un bebé en tu regazo Porque tú me amas Porque tú me amas Porque tú me cuidas Como un niño en tus brazos Como un bebé en tu regazo Como un niño en tus brazos Como un hombre en tu regazo Como un ibécil Como un hijo en tu regazo Amén. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Jesús, Tú estás aquí. Tú estás aquí, Jesús. Tú estás aquí, Jesús. Tú estás aquí, Tú estás aquí. Tú vives en mí, Jesús. Tú vives en mí, Jesús. Tú vives en mí, Jesús. Tú vives en mí. Tú vives en mí, Jesús. Tú vives en mí, Jesús. Tú vives en mí, Tú vives en mí. Tú vives en mí, Jesús. 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. ¡Ups! Cuando este mundo te persiga Y te sientas mal Solo piensa en Jesucristo Y te motivará Pues este mundo se encargó De acusarlo a Él Así recuerdas el Evangelio Jesús venció Así recuerdas el Evangelio Jesús venció Cuando pases por problemas Recuerda que Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees en Jesucristo Escucha su voz Nada es imposible Si tú crees en Él Cuando pases por problemas Recuerda que Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees en Jesucristo Escucha su voz Jesús Nada es imposible Si tú crees en Él Porque Él venció Y fue por amor Jesús venció Y fue por amor Cuando la gente Te acuse Y te sientas mal Y te sientas mal Cuando tengas tus problemas Cuando tengas tus problemas Y quieras llorar Solo piensa en Jesucristo Solo piensa en Jesucristo Y te consolará Solo piensa en Jesucristo Porque Él venció Y fue por amor Jesús venció Jesús venció Y fue por amor Cuando pases por problemas Recuerda que Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Y seguro estás Si tú crees en Jesucristo Escucha su voz Nada es imposible Si tú crees en Él Cuando pases por problemas Recuerda que Él Que tú estás Que tú estás Que tú estás Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees en Jesucristo Escucha su voz Jesús Nada es imposible Si tú crees en Él Porque Él Porque Él venció Y fue por amor Jesús venció Y fue por amor Señor Señor Jesús Hasta el extremo Hasta el extremo Señor Y en ti puedo encontrar La paz Que el mundo Me ha robado Gracias Jesús Amado mío Porque cuando más te necesito Tú siempre Allí estás Te amo Jesús Con todo mi corazón Cuando pases Por problemas Recuerda bien Que tú estás Entre sus brazos Y seguro Y seguro estás Si tú crees en Jesucristo Escucha su voz Nada es imposible Si tú crees en Él Porque Él venció Porque Él venció Y fue por amor Jesús venció Y fue por amor Por otras Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.